En este video quiero alejarme totalmente de la crítica de la película en sí, y enfocarme solamente a los personajes. Este no es un video para ver si la película fue buena o mala, es única y exclusivamente dirigido a los personajes. Ya que siendo sinceros, es una película que puedo tardar horas abordando tema tras tema. Pero la verdad todo se resume en si aceptas o no esta versión de la Liga de la Justicia ofrecida por Zack Snyder. La cual aunque esté llena de aciertos o errores, dependiendo de cada interpretación personal, nadie le puede negar que es una película hecha con mucha pasión. Y a mí eso siempre me encanta. Yo la verdad sigo impactado, así que esperaré a calmarme y ver el tema más tranquilamente a futuro. Así que por mientras, aceptando la visión del director, les daré lo que pienso que funciona o no funciona de los personajes en este universo. Esta es únicamente mi opinión personal. El personaje es demasiado confuso y difícil de empatizar. Si el objetivo del director es hacer a este personaje una persona totalmente confusa, lo ha logrado. Y entiendo eso, ya que es seguido uno de los más grandes conflictos de Superman. El guión. Fuera de su confusión, el personaje parece más guiado por el guión de la película que por él mismo. A pesar de tener su nombre en el título de la película, pasa a segundo plano durante la misma. Si Superman bien escrito es difícil de entender, un Superman mal escrito como este es mucho más complicado. El desperdicio del actor. Creo que Henry Campbell es una selección de actor buenísima para Superman. Este sujeto es Superman con su look visual y su actuación física. Sin duda creo que puede hacer el mejor papel de Superman hasta la fecha. Pero siguen sin darle un guión que lo haga brillar y eso me desespera un poco. Su relación. La relación con Lois es terrible en cámara. Y en la anterior película la relación es forzada, en esta se siente mucho más. Son una pareja que apenas y conversan. Se siente más como una pareja que acaba de empezar la relación a una relación de dos años. Lo bueno. Valores. A pesar del nuevo toque oscuro del personaje, si se entiende que es una persona que trata de hacer lo correcto. En este aspecto pienso que respetaron mucho a Superman. Humano. Este es quizás uno de los Superman más humanos que he visto en cualquier interpretación. El diálogo que le dice a Lois antes de enfrentar a Batman. Es imposible ser bueno en un mundo como este. Creo que fue mi frase favorita de toda la película. Superman está siendo contagiado por la humanidad y absorbido por ella. Amé ese detalle de la película. A pesar de ser uno de los Superman más controversiales que he visto en mucho tiempo. Creo que es un toque bastante fresco del personaje. Me cae mejor que el Superman de los nuevos 52. Y eso creo que es mucho decir. Un Superman distinto. La verdad no he visto un Superman así ni en los cómics. El Superman de Zack Snyder sigue siendo un personaje bastante interesante. Que si esta película fuera un cómic. Me encantaría seguir leyendo más de él. Lamentablemente hay mucha presión de las películas hoy en día. Lo cual hace que muchas personas no lo disfruten. Batman. Lo malo. Las regresiones del sueño del personaje. Fue un recurso que visualmente se me hizo grandioso. Pero en cuestión de historia y trama dentro de la película. Llega a ser un punto bastante cansado y molesto. Esta escena. ¿Por qué actúas como si no la conocieras Batman? Hasta le mandaste un email. Lo bueno. Batman se llevó la película. Fue sin duda lo mejor de la película. Si alguien es fan de Batman no se puede perder este filme. Ya que sin duda alguna cada escena del personaje es absorbente. A pesar de tener un enfoque distinto a las anteriores películas de Batman. Ben Affleck hizo algo increíble al traer a Batman desde los cómics a la pantalla grande. Hasta la fecha. Todas las películas de Batman se habían enfocado en sus villanos. Y esta es por fin la primera película donde Batman es lo más cool en la pantalla. Por fin alguien plasma la imagen de Batman que tenemos en los cómics en una película. El mejor Bruce Wayne en pantalla. Nunca he sido fanático de Bruce Wayne en las películas de Batman. Siempre me resulta increíblemente aburrido. En especial porque tratan de humanizar al personaje. Pero este Bruce es justo lo que siempre me ha gustado en los cómics. Una persona con carácter fuerte, serio y con una opinión y voluntad difícil de doblegar. Es una persona con serios dilemas y traumas psicológicos que saltaron de maravilla a la película. El enfoque violento de Batman me agradó bastante en esta película. A pesar de que me gusta mucho la ideología de no matar que el personaje ha tenido por bastante tiempo. Esta película tuvo el valor para mostrar el lado más salvaje del personaje. Lleno de rabia que también hemos visto en los cómics. Y al que hace mucho no regresaba. El mismo Batman se considera un criminal y lo muestra en la película. Hará lo que sea por proteger a la ciudad a su manera. Es un personaje bastante complejo que sin duda me gustaría ver una y otra película de él con todo y sus complejos. La acción. Lo que me habían dado las películas de Batman hasta ahora es un actor torpe batallando con su traje más que con los enemigos. O ganando las peleas solamente a base de inteligencia. Lo cual está bien. Pero ya hacía falta ver a Batman ganar una pelea contra una pila de villanos a puño limpio. Es por mucho mi escena favorita de la película. Me hizo por fin presenciar a Batman en la vida real. ¿Qué puedo decir? Este personaje fue por mucho lo mejor de la película. Lo malo. Su investigación no sirve de nada dentro de la película. Esta es sin duda la parte que más se puede eliminar de este filme. Su investigación no agrega nada a los eventos que desencadenan en la película. Su aparición pareciera una excusa solo para recordarnos que existe. Y que los momentos en la que Superman la salva sean más intensos. Pero en realidad no son de ninguna utilidad. Es una pareja inútil para Superman. Sé que esto no es un detalle forzoso de una pareja. Pero Lois ha sido caracterizada por ser alguien bastante útil para Superman. Tanto para reforzar su moralidad como para levantarle los ánimos. No hay nada de eso en esta película. Lo único que vemos es su preocupación. La cual en verdad no ayuda para nada. Y la hace un personaje estorboso y antipático en general. El personaje que sí tuvo todo esto fue la madre de Clark. Es una princesa en apuros. Es la clásica damisela que necesita que la rescaten todo el tiempo. Es un paso para atrás de la película anterior. Donde Lois se muestra bastante inteligente y codependiente. Mientras que aquí es torpe y no hace lucir su inteligencia. Lo bueno. La escena suculenta de la bañera. Eh, lo siento. Es el peor personaje de la película a mi parecer. Algo tenía que poner bueno. Aparte, ¿a quién no le gustó esa escena? No me juzguen. Lex Luthor Jr. Lo malo. El personaje cae en la locura. A mi parecer, Heisenberg hace un papel interesante en la película. Pero la exageración de su lado conflictivo y sus tics. Lo hacen como un loco moldeado a la antigua. Todo lo inteligente de Luthor pierde seriedad cuando cae en el arqueotipo de científico loco que tanto ha caracterizado a muchos cómics. Es una lástima en verdad. Siento que lo pudieron haber cuidado mucho mejor y es un gran desperdicio de personaje. Las motivaciones de Lex no son claras. No sé si Lex solamente tiene envidia a Superman. Si odia la idea de un dios en la tierra. Si busca venganza por la manera en la que fue criado. O si quiere salvar a la humanidad. O peor aún, si es controlado por un ente divino. En verdad es demasiado complejo el personaje. Pero al punto de que siento que ni la misma película sabe qué motivación darle para hacer sus cosas. Sus planes son demasiado perfectos. Siempre he odiado que los villanos que dicen cada cosa que pasa en la película es porque ellos la planearon. Creo que para convencernos de eso deben dar mejores explicaciones y todos los planes de Lex salen convenientemente bien. Es un personaje difícil de creer ya que pareciera que sabe todo pero por conveniencia de la película. No por su inteligencia. Lo bueno. Es un filántropo moderno. Los ricos actuales son jóvenes creadores de startups los cuales la verdad siento que se pueden comportar muy parecidos a como actúa Lex en la película. Es un toque bastante refrescante al hombre de negocios rico que se vivía actualmente. Y una decisión muy adecuada. Básicamente es Mark Zuckerberg como villano. Y díganme si eso no suena genial por sí solo. Seguramente solo por eso eligieron al actor porque ya había interpretado a esta persona. Cuando su diálogo funciona. Lex tiene muchos de los mejores one liners de la película. Y en verdad sus comentarios sarcásticos e inoportunos le añaden mucho sabor a la misma. Lo sadístico de su persona. Las escenas en las que Lex ejecuta sus planes son en verdad escalofriantes. En su mayoría la de Doomsday es horrible. La manera en la que no le interesa ensuciarse las manos en verdad son convincentes. Es una persona violenta pero tranquila a la vez. Y mucho de su personalidad se disfruta por esa razón. Lo amenazador que es. Usualmente muchas personas que no leen cómics no toman en serio a Lex Luthor como villano. Pero lo amenazador en esta película dejó en claro porque es uno de los grandes villanos de DC. Y de los más peligrosos. Wonder Woman. Lo malo. El desperdicio de muchas de sus escenas. Diana se pasea durante la mayoría del tiempo dentro de la película. Antes de su aparición como Wonder Woman solo la recuerdo caminando de una escena a otra. La manera en la que roba la información de Batman parece bastante coincidencial y forzada. En realidad creo que es un personaje que solo se está paseando en pantalla. En especial en las escenas antes de ir contra Doomsday. La introducción de la Liga de la Justicia. Por mucho una de las peores escenas de la película. En la manera en la que ocurre. Ver a Diana observando videos es en verdad una escritura bastante mala de parte de esta película. Una escena bastante larga que se me hace ridícula de la manera en que es expuesta al público. Lo bueno es Wonder Woman. Al igual que Batman una vez que ves a Diana en su disfraz de Wonder Woman te convence inmediatamente. Carácter fuerte. Tenía muchas dudas de la Mujer Maravilla. Pero su carácter apaciguó todas ellas. El carácter fuerte de la guerrera de las Amazonas y su inteligencia fueron muy bien representadas en esta película. Su manera de pelear. La Mujer Maravilla es un personaje que puede darle bastante pelea al mismo Superman. Y tomaron la decisión correcta al dar a notar eso en la película. No solamente es impresionante sus escenas de batalla. Sino que tiene bastante personalidad. La Trinidad está completa. Era muy importante que Wonder Woman fuera una mujer de respeto para formar la famosa Trinidad de DC. Y la caracterización del personaje se gana ese lugar a pesar de su poco tiempo en pantalla. Y finalmente, Doomsday. Lo malo. El arruinar el personaje al ser usado en esta película. Para los minutos que estuvo fue interesante. Pero es un desperdicio tremendo como enemigo mejor llevado a futuro. Aunque siendo sinceros, creo que nunca veremos una película de Doomsday en la pantalla grande. El look. Todos sabíamos desde el tráiler que el look del personaje es horrible a más no poder. Pero horrible hubiera sido al menos interesante. Lo peor es que es sumamente genérico y olvidable. El movimiento del personaje. Hablando de cosas genéricas, Doomsday se mueve como cualquier otro monstruo que he visto en muchas más películas. Es excepcionante no ver personalidad en sus movimientos al menos. Sobre todo cuando el personaje no tiene diálogo. Su aparición le quita toda seriedad a la película. Tanto que luchó esta película por pretender ser seria y se arruina en dos segundos con la aparición del personaje. Lo bueno. La creación de Doomsday tiene los elementos muy parecidos a su creación en los cómics. Este detalle me sorprendió. Porque adaptaron muy bien cada uno de los elementos que componen la creación de Doomsday. El científico loco. El ser un arma. El odio hacia los kriptonianos. Ya los demás detalles es obvio que no se pudieron adaptar. Sus poderes. Al menos me gustó ver que sí respetaron el hecho de que el personaje revive y se hace más fuerte. Lo cual no quedó muy claro en la película. Pero me sorprendió. Porque pensé que iba a odiar a este personaje a más no poder desde los trailers. Pero siento que dentro de lo que cabe. Solo odié el hecho de que estuviera en la película y no al personaje en sí. Bueno, eso es todo. Dejaré ya el tema de esta película de momento. Y la retomaré a futuro cuando pueda dar una opinión sencilla de 3 o 5 minutos. Creo que el extenso análisis que hay en internet del tema es más que suficiente para que encuentren muchas opiniones al respecto. Sigamos con más temas en Inspector Geek.